Otra vez estática Otra vez flotando Veo las nubes suspirar Y la cuerda hace sangrar Mis manos, yo solo quiero Alcanzarte Ay, cuántas horas hay Para llegar a vos Ay, toda la emoción se va Ya no hay pudor Es la era de soltar Ya no hay lugar Para nada más Toda esa mierda ya quedó Atrás Quise comer el sol Y me quemé Sabor artificial El DVD Tiré todo por la ventana En bombacha Ay, cuántas horas hay Para llegar a vos Toda la emoción se va Ya no hay pudor Es la era de soltar Ya no hay lugar Para nada más Toda esa mierda ya quedó atrás Toda esa mierda ya quedó 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video